¡Suscríbete al canal! Ya son tres años de alegría, triunfos y tristezas que los Sounders FC han compartido con sus fanáticos. Y el colombiano Freddy Montero sin duda alguna ha puesto su granito de arena. Para el número 17 son los tres títulos del Abierto de los Estados Unidos el logro más grande que el equipo ha hecho hasta ahora. En el papel muchos pueden decir que no es nada, pero sin duda para mí es algo grandísimo. Creo que va a pasar mucho tiempo para que jugadores lleguen y cuelguen tres carteles seguidos como lo hicimos nosotros. Soy muy orgulloso de ser parte de este equipo y de haber conseguido todo esto. Este joven y talentoso jugador nos dice qué significa este deporte para él. El fútbol es un estilo de vida y lo comparto con todos mis compañeros. ¿Por qué? Porque entras a mi casa y vas a ver cuadros de fútbol. En mi cuarto tengo pelotas de fútbol. Cuando juego videojuegos solo sé jugar fútbol. Si perdemos por ahí no soy de los que quiere salir a la calle. Si ganamos estoy contento. Yo creo que es un estilo de vida. Para Freddy son las personas más cercas de él que lo han ayudado mucho en su carrera. Quiero darle 100% de mérito a mi papá. Sin duda fue un hombre que luchó muchísimo, que por encima de mis expectativas él siempre confió en que yo iba a ser jugador profesional. Y seguro que Montero tiene muchos años más de triunfos y sorpresas, pero ya sabe cómo quiere que lo recuerde. Como el jugador que siempre quiso ser diferente, con el que muchos comparan, pero siempre hay algo adicional que yo tengo. Los goles, la forma de hacer los goles, eso es dentro del campo. Fuera del campo una persona sencilla que la fama o por un lado se queda dentro del campo. Cuando salgo soy un hombre con familia, con virtudes y defectos como todos los demás. Bueno, de verdad que le he deseado toda la suerte del mundo a Freddy y a los Sanders en el partido de mañana. Porque todavía no hemos perdido, ¿verdad? No, 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 hay que poner la esperanza, es lo último que se pierde, amigo. La esperanza, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Buena suerte.